Música Y me siento prescindible, no me confié con boda y nada, y si a soldar me hago un cine, estimada pero mi amada, te muestro al menú de la soledad, de las noches en velas y mar, y tengo canciones por acabar. Que son temas grises que me hacen mal, no aguanto más, te ahoga el silencio hasta morir, las letras me saben a soledad, y cada minuto en su sin vivir, se rompen las notas como el cristal, y nada me sale si no es por ti. No aguanto más, me ahoga el silencio hasta morir, las letras me saben a soledad, y cada minuto en su sin vivir, se rompen las notas como el cristal, y nada me sale si no es por ti. Música 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 Música